El lunes primero de agosto del año dos mil dieciséis, varias oficinas del ayuntamiento de Morelia amanecieron tomadas por el sindicato de empleados, este sindicato que es parte del patrimonio familiar de Molina Abazán, un berrinche más, y le dio por cerrar las oficinas. Esto debido a que por un berrinche igual que se hizo en la dirección de Parques y Jardines, al no existir motivo para que cerraran las puertas trabajadores de esta dependencia, pues obviamente se les descontó el día, como debe de ser, el ayuntamiento actuó de manera legal y cabal al decir no trabajas, no te pago carnal, así de fácil, pero siguen los berrinches de este líder que está sin duda alguna en decadencia, el señor este Molina Abazán, Yankel Benítez, el secretario de administración del ayuntamiento, dice que se establece diálogo ya con este los trabajadores, pues para ver qué quieren para clarificar el motivo de la toma, pero el motivo principal, lo dice Yankel, es este berrinche que hacen los trabajadores, que porque se les descontó a los que no trabajan, imagínese usted. Tenemos que analizar, sentarnos en su caso con ellos para platicar y ver cuáles son los motivos reales de esta toma, en estos momentos también vale la pena previsar que se está dando esa toma, posterior a que en la quincena que se acaba de pagar, ha sido descontado un día a trabajadores que hace aproximadamente 15 días tomaron o pararon labores en parques y jardines, y que por tal motivo se levantaron actas y se hizo el descuento correspondiente, entonces por eso creemos que también uno de los motivos principales que detonan esta toma, además de lo que se pueda hacer público, tiene que ver con que el ayuntamiento ya está tomando acciones legales cuando se registran tomas o paros de labores sin que éstas se encuentren plenamente justificadas. Acciones legales, legales, acciones correctas, porque pues cómo le van a pagar a quien no trabaja, ¿verdad? Yankel Benítez también advierte que por los paros ocurridos este lunes podría ocurrir lo mismo, vendrían descuentos a los trabajadores por no tener una justificación para cerrar las puertas de los centros de trabajo para evitar, para evadir la atención que le deben de brindar a los ciudadanos. Tendremos que accionar en su caso con jurídico laboral del ayuntamiento, en la toma pasada, en el paro de labores pasada, se levantaron actas con apoyo de notarios, con el jurídico del ayuntamiento, con contraloría y seguramente el día de hoy estaremos estableciendo el mismo protocolo porque el presidente municipal ha sido muy claro con nosotros, nos ha pedido que en cada una de estas situaciones sea de quien sea la toma por parte de trabajadores, simplemente este mismo tipo de acciones, no tenemos nosotros que agotar las vías legales, si existe motivo de la toma para que sea justificada y legal, pues entonces el tribunal así lo manifiesta, en caso de que no sea así, nosotros tenemos que accionar para que sea a través de la legalidad y del diálogo como nos podemos entender. Uno de los signos claros de que un liderazgo está en crisis y va a la baja, como es el caso de Molina Bazán, es cuando comienza a arrastrar a quienes confían en él, malamente todavía confían en él, cuando los comienza a arrastrar a cometer acciones ilegales que van en perjuicio del trabajador. Aguas, trabajadores del ayuntamiento, eh, aguas, porque pues no es Superman y además saben perfectamente bien lo que está bien y lo que está mal. Ustedes, los trabajadores del ayuntamiento, lo saben perfectamente y saben quién los está llevando al agujero junto con él.